En realidad, construir esta plataforma solo nos llevó tres meses. Domino este espacio porque tengo mucho equipo musical que tiene que viajar conmigo. No pasó mucho tiempo para darnos cuenta de que estábamos absolutamente enamorados de este estilo de vida. Yo solo. No puedo imaginarme estar en mi casa sin todas estas cosas que atesoro tanto. Hola chicos, estamos en la feria de autobuses. Somos el autobús de la brújula rota. Mi nombre es Rela. Y yo soy Tyler. Ven a hacer un recorrido. Bienvenidos a nuestra cocina. Aquí es donde lavo los platos. Tenemos este grifo de fregadero que también puede salir para una ducha al aire libre. También tengo todas mis plantas aquí en mi pequeña caja de plantas. Me encantan las plantas. Tenía que tener plantas vivas para que esto también pueda regarlas. Luego tenemos la parte superior, lo cual es genial porque en el último autobús no teníamos espacio para ello. Entonces tenemos mucho espacio aquí. Tenemos esta despensa aquí y en realidad fue genial porque vino de una cómoda vieja que encontramos en Facebook Marketplace y me encanta su apariencia. Ni siquiera tuvo que teñirla ni nada de lo que acabamos de usar. Piezas y se las mostraré más tarde, pero están en otras partes del autobús y tenemos algo de almacenamiento aquí en mi pequeña colección de piedras. Sí, tenemos los mostradores de bloques de carnicero. Hicimos esto en el último autobús y nos encantó. Y luego tenemos nuestra estufa de propano. Creo que lo único que haríamos diferente en este autobús probablemente sería meterlo en el horno incluso aquí porque estamos limitados a lo que podemos cocinar. Solo tenemos la estufa para cocinar y mucho espacio de almacenamiento en este autobús. Eso es algo realmente bueno. Dado que este es nuestro segundo autobús, nuestro principal objetivo era colocar la mayor cantidad de almacenamiento posible. Muy bien, este es nuestro espacio vital. Aquí es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Espeluznante. Este comedor fue en realidad una característica que agregamos más adelante al comienzo de nuestra construcción. No pensamos que íbamos a necesitar uno, pero efectivamente, después de tres meses de viaje, decidimos que necesitábamos un espacio de trabajo y un lugar para comer. Así que agregamos esto. De hecho, hemos tenido esta mesa durante tres años desde el comienzo de nuestro viaje. Comenzamos en una casa rodante que rehicimos y la construimos con pino azul y es una de mis cosas favoritas. Muy bien, nuestro espacio de comedor en realidad se pliega y se convierte en un sofá o una cama doble, supongo que para que un huésped se quede con nosotros. También tenemos mucho espacio de almacenamiento. Este es probablemente el espacio de almacenamiento más grande además de debajo de nuestra cama. Realmente queríamos asegurarnos de tener suficiente espacio para mis manualidades. Las cosas son diésel. El calentador también se encuentra debajo de aquí y en bins de esta manera. Entonces sí, el almacenamiento era realmente importante. Aquí arriba tenemos nuestras estanterías abiertas. Esto fue algo que hicimos en nuestro otro autobús y realmente nos gustó. Lo mantuvo abierto y aireado y me da un lugar para colocar todas mis antigüedades y decoración que me encantan. Solo le encanta meterse debajo de la mesa y haz lo que puedes ver. Pero sí, me encantan los libros antiguos y no puedo imaginarme estar en mi casa sin todas estas cosas que atesoro tanto. Así que esto era imprescindible y estoy muy contento de haberlo hecho. Bien, mi amor por las antigüedades y la chatarra, como yo lo llamo, se remonta a mucho tiempo atrás. Mi tía siempre tuvo un puesto en una tienda de antigüedades y recuerdo que esos fueron algunos de mis mejores recuerdos. Encontrar piezas y tesoros realmente interesantes con ella. Así que supongo que siempre he tenido una habilidad especial para la decoración de interiores. Lo he hecho muchas veces en el pasado por la gente. Por eso aquí siempre parece un poco de compras. Es porque realmente tengo pasión por ello. Estos libros son todos de diferentes lugares, diferentes tiendas de antigüedades, diferentes librerías. Así que lo que más recuerdo es que cada lugar donde los compré son especiales para mí. Y quiero decir, ¿realmente vivirías en un autobús y tu asiento del conductor no estuviera diseñado para guardar cosas? No me parece. Aquí es donde guardamos la guitarra de Tyler, mi mandolina. Pero sí, esto siempre se convierte en almacenamiento. Tan pronto como lo ponemos en el parque, las cosas entran aquí. Entonces, nuestro viaje nómada comenzó hace unos 5 años, cuando nos casamos y estábamos haciendo las cosas cotidianas de 9 a 5, nos fuimos de luna de miel y decidimos hacer un viaje por carretera a través de las montañas humeantes de Tennessee y fue realmente bonito y como que despertó el deseo de explorar más, supongo, y cuando regresamos fue todo en lo que pudimos pensar después de que decidimos que estaba bien, esta es una posibilidad. Es lo único que teníamos en mente cuando vivíamos en un apartamento. Quiero decir, eran como mil dólares al mes y luego tienes todas las otras facturas y simplemente dijimos, está bien, resolvamos esto. Hagamos algo diferente. Vamos a sacudirlo. Solicité un puesto en Tennessee y trabajaba 5 noches a la semana durante la noche. Por lo general, teníamos A porque salía el sábado por la mañana y luego empacábamos un camión lleno de bocadillos y esas cosas y nos dirigíamos a las montañas humeantes y nos divertíamos muchísimo haciendo eso. Un día en que acampábamos en una tienda de campaña en las montañas, tuvimos una charla después de eso y dijimos, ¿sabes si realmente queremos reducir nuestras facturas y podríamos hacer que esto funcione? ¿Podríamos hacer todo esto genial? Escribimos a tiempo completo y fue entonces cuando comenzamos a encontrarnos con toda la comunidad Skoolie en YouTube e Instagram que tenía de todo y tan pronto como vimos nuestro primer Skoolie Am, parece que eso podría ser para nosotros. Eso es muy bonito. Así que terminamos comprando uno menos de un mes después. Así que nos pusimos en camino y vivimos en el autobús grande durante aproximadamente un año. Viajó a tiempo completo por la costa oeste. Pasamos por Nuevo México y Arizona desde California hacia el norte hasta Washington, pasando por Montana, pasando por Wyoming y luego de regreso a casa. Y así fue un año pero realmente pasó volando. Conocimos a tanta gente increíble y tuvimos tantas conexiones realmente profundas que... Finalmente, cuando decidimos vender el autobús, tuvimos una conversación muy breve sobre si seguiremos haciendo esto. Fue como un instante. Sí, sí, y así fue, no pasó mucho tiempo para darnos cuenta de que estábamos absolutamente enamorados de este estilo de vida, pero una cosa que realmente nos restringía era nuestra longitud. Entonces lo recuerdo. El ejemplo es que estábamos en el Parque Nacional Cascades y queríamos ir por esta carretera específica, era un glaciar. Y sí, ni siquiera pudimos seguir hasta el Camino del Sol, que es como si más del 50% del parque estuviera fuera de ese camino y no pudimos ir porque tardamos demasiado. Sí, y que ya nos había estado molestando porque es muy difícil encontrar estacionamiento, pero ese fue el punto de inflexión cuando pensamos, está bien, vayamos más pequeños. Rebajemos el tamaño. Entonces terminamos vendiendo, lo cual fue el momento perfecto y estábamos de regreso en casa en Texas y este equipo en realidad solo nos llevó tres meses construirlo porque nos despertábamos trabajando en el autobús casi todo el día y luego él tocaba música y trabajaba de noche, dormía, me levantaba y lo hacía de nuevo. Así que lo eliminamos en tres meses porque estábamos muy listos para volver a la carretera. Nos gusta muchísimo. Bien, este es nuestro pasillo. Tenemos el refrigerador retro del tamaño de un apartamento. Teníamos uno y otro autobús más grandes, pero, por supuesto, reducimos el tamaño cuando nos mudamos a este. Así que para mí este fue el mejor compromiso entre espacio y estilo. Aquí arriba tenemos algunas estanterías más abiertas. En realidad, esto es una tonelada de almacenamiento. Se remonta hasta el final. Tenemos nuestro armario aquí. El espacio para colgar es muy importante para nosotros porque en los shows de Tyler realmente es la única vez que nos disfrazamos y todo eso, así que no queremos ropa arrugada en sus shows. Y luego, volviendo a la cómoda vieja que encontramos en Facebook Marketplace y que usamos para la despensa, usamos los cajones aquí abajo y luego también tenemos un tragaluz realmente genial que es mi segunda parte favorita. La primera es, por supuesto, las dos ventanas en el frente, pero es realmente genial que no las tuviéramos en el otro bus. Me encanta dejar entrar la luz natural y mirar las estrellas por la noche. Muy bien chicos, esta pieza la saqué del puesto de antigüedades de mi tía Regina y ha sido una de las cosas de las que más se ha hablado en el otro autobús y en este autobús llevé casi toda mi decoración de autobús en autobús y no creo que alguna vez me deshaga de esto. Cada vez que estamos en un festival o convención de casas pequeñas mostrando el autobús, hay entre 10 y 15 personas que intentan comprármelo y les digo que no hay número. Me lo quedo para siempre. Es simplemente una pieza realmente única. Bien, y debajo tenemos un calentador eléctrico. Esto es algo que probablemente no veas muy a menudo. Es algo nuevo. Lo encontramos en Amazon. Solo utiliza unos 500 vatios máximos, por lo que es muy eficiente. Usamos nuestro calentador diésel para mantener el calor aquí. Realmente no dependemos de esto para nuestra calefacción, pero es una buena fuente de respaldo y la usamos cuando dormimos. No me gusta usar el calentador diésel, así que hace mucho, mucho calor aquí y luego mete en la cama y enciende esto y esto nos mantiene súper calientes y terminamos teniendo que apagarlo. Sí, simplemente no nos gusta usar el calentador diésel como nuestra fuente principal por la noche solo porque se enciende, eso me asusta un poco. Y luego, como si algo funcionara mal y no lo supiéramos, como monóxido de carbono o algo así, puede entrar y eso es un poco peligroso. Por eso nos gusta usar esto mientras dormimos y no el calentador diésel. Muy bien chicos, bienvenidos a nuestro baño. Estoy sentado en nuestro inodoro de abono casero, así que aquí es donde hacemos caca. Decidimos volver a hacer bricolaje solo porque lo hicimos en el primer autobús y realmente no hemos tenido ningún problema con él. Solo usamos astillas de madera de cedro y luego, una cosa que hemos hecho y que mucha gente no hace es que tenemos el desviador que en realidad está conectado a un tanque debajo y quiero decir que pesa alrededor de 30-35 galones y eso es solo para la orina. Así que no tenemos que preocuparnos por eso hasta que llegue el momento de vaciar nuestro tanque gris, lo cual es realmente agradable. Sin jarra para orinar. Y luego tenemos nuestro pequeño almacenamiento aquí. Lo encontré de buena voluntad. Me encantan mis tiendas de segunda mano. Ahí es donde guardamos todos nuestros artículos de tocador, toallas y demás, y estas son mis pequeñas piezas de decoración favoritas en el autobús. Lo encontré en TJ. Max y yo pensamos que coincidía con el tema y que, por supuesto, tenía almacenamiento, lo cual es una ventaja, y luego ir detrás de mí. De hecho, construí esta pequeña caja esta semana porque durante un tiempo tuvimos nuestro calentador de agua sin tanque y se notó y quería algo más limpio. Bien, esta es nuestra ducha. Este es uno de los elementos imprescindibles en cada plataforma que construimos. A partir de ahora tengo que ducharme en él, incluso si es un autobús pequeño, no me importa. Entonces esto es una ducha. Hicimos la pared decorativa de tablones de cedro solo porque queríamos que esto se sintiera más como una cabaña sobre ruedas, supongo que así sería tanto como pudiéramos con todos los acentos y, por supuesto, mi vegetación. Tenemos un tanque de agua dulce de 65 galones y lo albergamos. Debajo de nuestra cama y debajo del autobús tenemos un tanque gris de 45 galones. Entonces, cuando construíamos la ducha, queríamos asegurarnos de que no hubiera fugas. Al comienzo de nuestro otro autobús tuvimos un problema con goteras en la ducha. Entonces éramos aficionados en cuanto a respeto. Al principio colocamos una pintura impermeable en el contrapiso y luego colocamos el protector rojo aquí. En cualquier lugar iba a haber agua. Así que aquí debajo del fregadero en todas partes, recomiendo encarecidamente el protector rojo, la impermeabilización y la pintura. Y luego tenemos el plato de ducha. Este era un lugar realmente difícil para hacer un plato de ducha. Y en lugar de seguir el camino de hacer el nuestro, que también puede terminar en filtraciones porque no somos profesionales en eso, queríamos encontrar uno que encajara perfecto en el espacio donde todavía puedo sentarme si realmente quiero afeitarme y afeitarme. Mis piernas y esas cosas. Este lo encontramos en Rec Pro solo en línea y es solo de Lowe's. No tiene nada de especial, pero fue una forma muy sencilla de asegurarnos de que no habrá filtraciones. Entonces, desglose del costo total del autobús y la construcción y todo, comenzando desde arriba. Compramos el autobús en una iglesia bautista de Luisiana, lo cual fue fantástico porque no tenía ni una mota de óxido en todo el chasis ni en el marco ni en nada. Así que fue fantástico. Pagamos 90-500 dólares por la prueba del autobús. Lo conduje, me encanta el espacio. Mido 6, 2 y puedo estar de pie aquí incluso de puntillas. Sí, lo llevamos a casa. Arrancamos todo y creo que pusimos 30 mil dólares en material, energía solar, cables y todo. Creo que estamos en unos 30 mil dólares más el coste del vehículo, 9 mil 500 dólares. Genial. Sí, lo que nos lleva a un total de unos 40 mil dólares. Sí. Y ganar dinero para construir eso. Soy un músico viajero a tiempo completo y lo he sido durante unos 3 años. Y trabajo como asistente virtual y agente de viajes y administro un par de páginas de redes sociales. Entonces todo lo que hago es remoto. Básicamente, toda nuestra ruta se basa en donde conseguimos trabajos para este tipo y eso es lo que hacemos. Viajamos y tocamos música. Bienvenidos a nuestro dormitorio y es literalmente eso. No usamos mucho espacio para el dormitorio, por lo que es básicamente del tamaño de nuestro colchón tamaño Queen para vehículos recreativos. Pero conseguimos prendas superiores aquí, lo cual fue un gran problema porque tenemos un montón de ropa. Entonces tenemos mi almacenamiento de ropa aquí arriba de este lado. Y al otro lado tenemos el almacén de ropa de Tyler. Simplemente genial. Nos encanta la luz natural. Así que regresar o dejar esto era una de las grandes cosas que queríamos. Y luego esta gran ventana que mantuvimos aquí la eliminamos como muchas de ellas. Pero esto fue realmente importante porque cuando llegas a ese lugar y miras el océano o las montañas y la vista es simplemente increíble, podemos despertarnos con lo que es. Eso es todo lo que es. Así que sí, tomamos nuestro café aquí mismo mirando la gran vista y sí, miramos algo de televisión aquí. Pero sí, es simplemente acogedor y es todo lo que necesitamos. Muy bien, vayamos al garaje y si ven uno o dos autobuses al fondo, sepan que estamos pagando la tarifa del autobús aquí en Beautiful Oak Ridge, Oregon. Si alguna vez tienen la oportunidad de salir del armario, será un momento maravilloso. El clima es una excelente herramienta de networking para todos los que quieran salir y conocer nuevos amigos y tal vez explorar este estilo de vida, pero mudarse al garaje. Así que diré de antemano que domino este espacio porque tengo un montón de equipo musical que tiene que viajar conmigo, tengo una maleta llena de cables, tengo todo mi sistema de megafonía aquí mismo. Guitarras. Creo que en realidad hay una mandolina escondida en algún lugar debajo. Tenemos carteles de productos, cusis, camisetas, cables eléctricos, cables de extensión, todo tipo de cosas, pero todo lo que hay debajo que no es equipo musical para vehículos es básicamente lo llamamos como el armario de servicios públicos. Entonces, todas nuestras baterías para todo nuestro sistema eléctrico están alojadas aquí debajo. Y no estoy seguro de cuánto se dijo antes sobre la instalación solar, pero tenemos cuatro paneles de 200 vatios en el techo y se alimentan de un controlador de carga MPPT de 48V de Renault G. Y luego eso va a las cuatro baterías de litio de 200 amperios hora que tenemos aquí debajo de la cama. Y todo eso se alimenta con un cargador inversor Renault G de 3000 vatios que tiene un interruptor de transferencia incorporado, lo cual es súper, súper agradable porque si alguna vez sus baterías están bajas, podemos simplemente llevar nuestro generador incorporado aquí, sacarlo y cargar las baterías. Llenar, completar. Entonces, todo lo que está alojado debajo del lado del pasajero, solo tenemos cubos aleatorios para fugas aleatorias que todos parecen tener algo de iluminación, algunas herramientas y luego trasladarlos a nuestro sistema de agua. De hecho, tenemos un tanque de agua dulce de 65 galones que se encuentra debajo del lado izquierdo del autobús y luego desde allí va una bomba de agua a nuestro sistema de agua. Y debajo del autobús tenemos un sistema de aguas grises de 45 galones y otro de 35 galones. Lo llamamos sistema amarillo pero técnicamente no son aguas negras sino que la orina se desvía. En lugar de tener que entrar en un tanque pequeño, entra en un tanque de 30 galones o de 35 galones aproximadamente. Por eso solemos vaciarlo una vez al mes. Pero sí, también tenemos el aire acondicionado Frigidaire que usa 500 o es realmente bueno. Especialmente para una casa tan pequeña, realmente no hay necesidad de un sistema de refrigeración o calefacción súper extenso. Y en invierno también suministramos gasolina para el generador y diésel para la calefacción diésel. Si no está seguro del estilo de vida nómada, diría que no da tanto miedo como le puede parecer a una persona nueva que se acerca a él. La razón principal por la que digo eso es por la comunidad. Supongo que es como ningún otro, las personas que hemos conocido han sido tan sensatas y genuinas y literalmente te quitarían la camisa de la espalda como si siempre estuvieran ahí para ti y cuanto más creces en la comunidad. El mejor. Así que sal a la calle. Ir al colegio. Nosotros palosa vamos a la tarifa del autobús. Lo juro, todo el mundo hace muchos nuevos amigos porque Somos el tipo de personas que son mitad y mitad. Nos gusta tener nuestro propio tiempo, pero cuando necesitas un poco de socialización y quieres ver a tus amigos en todas partes, puedes simplemente visitarlos en las redes sociales y decirles, estoy pasando por Washington. Quieres reunirte y siempre hay alguien que querrá hacerlo. Realmente suena cliché pero al mismo tiempo, sinceramente, siento que es el mejor. El mejor consejo que puedo darle a cualquiera. Conocemos a mucha gente, especialmente gente mayor, que dice, oh, sabes, ojalá hubiera podido hacer esto cuando era más joven. Nunca, nunca habrá el momento perfecto para que hagas esto como siempre en toda tu vida. Sí, siempre recordaré el día en que dejé mi trabajo de tiempo completo y fue el momento más aterrador que he tenido en toda mi vida. Pero quiero decir, nos trajo hasta aquí. Y ahora somos más felices que nunca. ¿No podríamos hablar de ello todo el tiempo? ¿Es esto algo que todavía queremos hacer dentro de 5 años? Y, sinceramente, no vemos un final a la vista. Como si esta fuera simplemente una hermosa forma de vivir. Muy bien chicos, gracias por ver nuestro recorrido. Si deseas seguir nuestro viaje, vea qué estamos haciendo y qué haremos a continuación. Nuevamente, estamos en Instagram, arroba T-Broken Compass Bus. Esa es nuestra plataforma principal donde verás nuestro día a día. Estamos iniciando un canal de YouTube, el Bus de la Brújula Rota y también estamos en el Tic Tac. Y también si quieren ver un espectáculo en el futuro, estoy en todas las plataformas de redes sociales como Tyler Dawn Music. Así que tal vez los vea en una cervecería o bodega. Sí, vengan a pasar el rato. ¡Suscríbete al canal!